Don preguntó a Yu si estaba enojado y le dijo que no lo estuviera, porque si quería ver a los padres de Don, pronto podría hacerlo. Al detenerse donde hablar, abrió la boca y una gran cantidad de insectos salieron de allí a una velocidad insana. Estaban listos para atacar a Yu junto con los demás. La maga del fuego quería ayudar a Yu y desató su encantamiento de hada, pero de repente, todos fueron arrojados al suelo por un fuerte ataque realizado por nada menos que Juan Meng. Mientras todos eran derribados al suelo, Meng se acercó hacia ellos y les advirtió que no interrumpieran a la matriarca ya que el que debían enfrentar era él. Apareció una notificación, informando al grupo que su enemigo era Juan Meng, un NPC normal y su estado de mordedura de insecto estaba activo, envolviendo al NPC con una aura roja. Era un enemigo de nivel 10 con 500 puntos de vida y una fuerza de 55, tenía una defensa y agilidad de 30 cada una y también podía controlar insectos venenosos, al igual que los otros guardias NPC. Los insectos estaban atacando a Yu, causándole de 3 a 5 puntos de daño por segundo, él comprendió que había demasiados insectos en el campo de batalla y si seguían luchando en estas condiciones, su misión personalizada se convertiría en una misión suicida en poco tiempo. Yu comenzó a pensar en aumentar su agilidad y defensa a 166, al igual que su fuerza. Si lo hacía, podría completar la misión con facilidad. Se preguntó si debería activar el talento de Braveheart ahora. Pero de repente, una idea apareció en su mente y ahora estaba decidido a que no tenía que activar el talento de Braveheart porque aún podía revivir una vez más usando la protección del sabio. Yu estrategizó que si lidiaba con la matriarca en primer lugar, quien era responsable del ataque de insectos, podría ganar fácilmente la pelea. Saltó hacia Don mientras ella lo miraba con una sonrisa frenética. Estaba feliz de que Yu viniera hacia los insectos para convertirse en su alimento por sí mismo sin forzarlo. Pero vaya sorpresa que iba a llevarse. Yu se acercaba más y más a la chica, pero para su sorpresa, le dio un puñetazo en el estómago de un solo golpe. La transformación de Don se deshizo y ahora estaba en profundo shock. Don estaba enojada y no podía comprender cómo Yu podía ser tan desagradecido y no dejar que los insectos lo devoraran vivo. Descubrimos que Don era un NPC raro de nivel 10 y activó su estado de mordedura de insecto con mil puntos de vida y una fuerza de 30. Tenía una defensa de 20 junto con una agilidad de 50. Podía cambiar de forma como un talento junto con el control de insectos venenosos y la mordedura de insectos. Yu se sorprendió al saber que incluso cuando Don era más débil que el musculoso NPC Husay, seguía siendo rara. Sabía que Don debía estar enojada por lo que hizo con su estómago. De repente, Don aumentó su agilidad en 80 puntos al instante mientras le decía a Yu que era un chico malo por hacer un agujero en el pequeño estómago de Don. Yu quedó sorprendido por este repentino aumento de poder en Don mientras ella se abalanzaba hacia él y realizaba un feroz ataque de garras, perforando el pecho de Yu directamente en el medio con su mano. Yu tosió sangre ya que su vida ahora solo estaba en 9 puntos. No sabía que la agilidad podía aumentarse en un instante y debido a eso, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar contra el próximo ataque. Don sonrió al ver que su ataque había sido exitoso. Le dijo a Yu que se relajara porque cuando estuviera muerto, Don lo desollaría y lo guardaría como recuerdo, ya que se vería genial colgado en una pared. Al ver la patética condición de su amigo, Yang gritó e intentó correr hacia él. Pero Man bloqueó su movimiento dándole un fuerte golpe. Man les dijo a los otros estudiantes que se concentraran en luchar contra él y que no se atrevieran a distraerse con los demás. De repente, Yang usó su ataque de atadura de arena, pero esta vez era diferente ya que la arena ahora era de color rojo. Al ver eso, incluso el NPC intimidó a Yang, diciéndole que sus trucos eran inútiles contra el poderoso NPC. Pero estaba por sorprenderse. Man finalmente notó que la arena era realmente roja y que el ataque podría ser más poderoso, pero era demasiado tarde para él. Yang usó su magia de explosión terrestre y le dio 312 puntos de daño al NPC de un solo golpe, dispersando el cuerpo del NPC en pedazos moleculares. Cuando se disipó el humo, vimos que Yang ahora era un chico apuesto y era irreconocible para los demás en su estado de quema de grasa. Su espíritu ahora estaba casi cerca de los 300. Incluso la maga del fuego no pudo reconocerlo en absoluto con su nueva apariencia. Mientras Don estaba de pie junto a Yu con la mano aún dentro del pecho de Yu, Yang corrió hacia ellos. Al ver la transformación de su amigo, incluso Yu se sorprendió y le preguntó qué había hecho. Yang le dijo a Yu que ni siquiera él sabía cómo había sucedido, pero en el momento en que se puso ansioso, toda la grasa de su cuerpo se quemó y ahora tenía casi 300 puntos de espíritu. Yu quedó sorprendido al escuchar esto. Sabía que los puntos de espíritu de Yang eran casi tantos como los de algunos magos de nivel intermedio. De repente, una idea se le ocurrió a su mente aguda mientras agarraba a Don por las caderas y le decía a Yang que usara la magia de explosión terrestre en ambos juntos. Yang quedó perplejo al escuchar esta solicitud de su mejor amigo. Le dijo a Yu que si Yang usaba su ataque, Yu moriría junto con el enemigo. Pero Yu volvió a gritarle a Yang, diciéndole que confiara un poco en su amigo y que hiciera lo que él decía. Yang finalmente estuvo decidido al escuchar estas palabras y usó la magia de explosión terrestre tanto en Yu como en Don. Al escuchar eso, Don estaba aterrorizada, gritaba a Yu, amenazándolo con que la soltara porque no quería morir con él. Pero Yu sonrió mientras le decía a la dama que ya era demasiado tarde para ellos y que no se podía hacer nada. Tan pronto como Yu dijo esas palabras, ambos cuerpos explotaron junto con el suelo debajo de ellos, causando una erupción enorme como un volcán. Yang y la maga del fuego quedaron soqueados al saber que su amigo ya no estaba. Pero de repente, una notificación apareció en el cielo, informando a todos que como se detectó daño letal a Yu, se activó la protección del sabio, un equipo de rango BS y la instancia del daño ahora estaba anulada. De repente, apareció otra notificación y nos enteramos de que como Yu mostró valentía ante la muerte, se le otorgó el contrato pasivo a rank de talento fuerte. Era un contrato a rank que aumentaba la fuerza del jugador en un punto por cada 50 puntos de vida. También aumentaría los puntos de vida del jugador en 10 puntos por cada punto de fuerza que tuvieran. Cuando desapareció el humo, vimos que Yu fue revivido una vez más. Sonrió ante su destino, pensando que el sistema no debió querer que muriera tan pronto. Sabía que como tenía 166 de fuerza, sus puntos de vida se incrementarían en impresionantes 1660 puntos. Apareció una ventana de estado y vimos que Yu era un estudiante de nivel 8 con una fuerza de 167 con el efecto de doble daño, junto con una defensa de 6 y una agilidad de 9. Todavía tenía un espíritu pobre de 0 con un mana de 300. Pero ahora tenía sus puntos de vida, alcanzando casi 1800. Yu estaba feliz de que ya no sería asesinado de un golpe por ningún jefe. Al ver que Yu había vuelto después de estar muerto, Yang corrió hacia el sorprendido, preguntándole por qué estaba vivo cuando fue golpeado por un ataque de espíritu de 300. Yu se volvió hacia su amigo ahora delgado y le dijo que nunca dijo al grupo que no podría revivir si alguna vez moría por error. Cambiando de tema, Yu le preguntó a Yang si Don había dejado caer algo después de que Yang la matara. Pero Yang de repente notó que no recibió una notificación después de matar a la dama. Eso solo significaba una cosa, que la matriarca todavía estaba viva. A medida que el humo de la explosión se despejaba, vimos que Don comenzaba a aparecer a lo lejos, maldiciendo tanto a Yu como a Yang por ser un verdadero dolor para ella. Con ojos ocultos y una sonrisa ominosa, felicitó a ambos ya que podrían admirar su verdadera belleza pronto. De repente, Don comenzó a reír intensamente cuando se reveló que ahora estaba completamente transformada en una criatura misteriosa, desconocida para el sistema. El sistema notificó a los jugadores que la criatura estaba en el nivel 15 con una vida de 2.000 y una fuerza de 130. Tenía una defensa de 80 junto con una agilidad de 100. La criatura tenía nuevas habilidades, distintas de las de la matriarca, que incluían picadura venenosa y violencia saqueadora. Yu y Yang quedaron sorprendidos ante esta revelación de la nueva forma de Don. Yu sabía que ahora era súper fuerte y le pidió a Yang que lanzara otra magia de explosión terrestre sobre ella una vez más. Pero para su decepción, Yang informó a Yu que no podía usar el ataque nuevamente porque su espíritu había vuelto a 48 puntos. Se reveló que el aumento en el espíritu de Yang debido a su estado de quema de grasa era un fenómeno temporal. De repente, comenzaron a aparecer notificaciones rojas en el sistema, advirtiendo a los jugadores que el jefe de la cueva de los 10.000 venenos había sido fortalecido por un poder desconocido. Su dificultad ahora superaba con creces lo que los nuevos jugadores podían manejar. Entonces, el sistema quería que abandonaran el mundo de inmediato. Pero para sorpresa de Yang, en lugar de irse apresuradamente, Yu quería saber qué sucedería con su mundo personalizado después de que se fueran. Yang se volvió hacia su amigo, diciéndole que escapara del monstruo primero en lugar de pensar en la misión. El sistema respondió a Yu que como los jugadores no habían derrotado a la reina madre, que era el jefe de la cueva de los 10.000 venenos, tendrían que reiniciar el mundo personalizado una vez que salieran. Al leer eso, Yu descartó la idea de abandonar el mundo por completo, porque el director le dijo específicamente que pasara el mundo personalizado a toda costa. Yu bromeó con Don diciendo que sin importar de que estuviera hecha, cegaramente moriría hoy. Pero el monstruo que una vez fue conocido como Don sonrió al escuchar esto, mientras le decía a Yu que no había forma de que él o sus amigos pudieran dañar el poderoso cuerpo que ahora tenía. Finalmente, Yu y el monstruo chocaron entre sí mientras se dañaban mutuamente con sus ataques. Vimos que Yu estaba infligiendo más daño que Don, ya que golpeaba rápidamente al monstruo con sus puños. Incluso Don no podía entender por qué Yu aún no había muerto. Solo era de nivel 8, pero estaba infligiendo más daño que Don misma. Incluso Don, que ahora era un monstruo poderoso, tenía miedo de Yu, sin saber quién era el verdadero jefe del mundo. Por otro lado, Yu continuó con sus ataques, mientras un aura azul salía continuamente de sus ojos. De repente, el monstruo le dijo a Yu que esperara, y le preguntó si By Z era quien lo había enviado. Según el monstruo, debe ser By Z quien puede crear un monstruo como Yu, porque él fue quien creó al jefe en sí. Pero como Yu no entendía de qué estaba hablando el monstruo, le dijo que su oponente era conocido por ningún otro nombre que cayó Yu. Saltó al aire y golpeó su bastón contra el suelo, propinando un golpe fuerte al monstruo, infligiendo 213 puntos de daño de un solo golpe. El monstruo, que alguna vez fue humano, sintió un choque al saber que el apellido de su enemigo era Cayo. No era en absoluto posible. El monstruo comenzó a hablar sin sentido sobre un señor y sobre por qué mataría a su propia creación. Pero cuando el jefe monstruo llamado Don fue derrotado, el sistema detectó que Yu había derrotado al monstruo sin nombre a través de ataques cuerpo a cuerpo y se le otorgaron 15 puntos de estadísticas. Los ojos de Yu brillan de color azul mientras sube de nivel y recibe 5 puntos de estadísticas gratuitas. Finalmente, el sistema le dice a los 5 en el grupo que se ha resuelto la anomalía de la cueva de los 10.000 venenos. Comenzó a evaluar la clasificación de los jugadores para el mundo especializado de los magos mientras felicitaba a Yu y a los demás por completar la misión. Después de que se completó la evaluación, Lon Chan obtuvo la clasificación F, Fang Sun obtuvo la clasificación E, Feng Yuan obtuvo la clasificación E y Yang obtuvo la clasificación A. Finalmente, nuestro chico Yu obtuvo la clasificación S. Las cuatro personas del grupo no podían creer que hubieran derrotado a un monstruo tan difícil y completado la misión. El sistema comenzó a otorgar recompensas según las clasificaciones de los jugadores. Yu comenzó a brillar cuando el sistema le entregó una recompensa de rango S, dándole 100 puntos de experiencia adicionales con 10 puntos de estadísticas gratuitas y un libro de talentos de rango A, Puerta a Acre. Pero Yu ya sabía que incluso cuando ahora era un individuo de nivel 10, podía decir que era un jugador de otro mundo que podía ir solo, solo después de entrar en la etapa inicial. Después de esto, Yu decidió revisar el núcleo del monstruo araña en busca de las grandes recompensas. Al poner su mano hacia el orbe, una enorme placa de pecho se materializó frente a él y el sistema le dijo a Yu que era la armadura del monstruo araña salvaje, que era un objeto de rango A y aumentaba la vida del jugador en 800 puntos. No tenía restricciones de rol, pero tenía una restricción de nivel de etapa temprana. Yu quedó desconcertado al saber que el efecto del equipo se ajustaba demasiado bien al talento del contrato fuerte. Pero de repente, un misterioso cubo de Rubik se materializó frente a él, dejándolo perplejo. Estaba brillando con un ligero color azul y el sistema le dijo a Yu que era un cubo de Rubik que había sido sellado por algún poder. En un instante, el misterioso cubo de Rubik reconoció a Yu y se unió a él. Consideraba a Yu su anfitrión y se activó. Yu había obtenido la capacidad de evaluar la habilidad de otros humanos dentro de 10 niveles de él mismo. Yu quedó soqueado al saber que el cubo de Rubik también tenía una habilidad desconocida bloqueada. No podía comprender cómo el cubo de Rubik se había vinculado a él y tenía una habilidad tan poderosa para usar. De repente, un portal se materializó frente al grupo y el NPC elfo salió del portal azul, felicitando a los cinco jugadores por completar la cueva de los 10.000 venenos. El elfo les dijo a todos que como una recompensa adicional por despejar la anomalía, aumentaría el espíritu de cada jugador en un 20%. Todos quedaron desconcertados por obtener una recompensa tan buena, pero la cara de Yu estaba pálida y morada. Sabía que su espíritu era cero, así que incluso si se aumentaba en un 20%, seguiría siendo cero, lo que hacía que la enorme recompensa del elfo fuera inútil para él. La maga del fuego se volvió hacia Yu y le agradeció por salvarlos y llevarlos a través del mundo especializado de los magos. Yu y Yang se volvieron hacia ellos y les dijeron que no era un problema para ellos, y que los verían a todos la próxima vez. El grupo comenzó a caminar hacia el portal mientras la maga del fuego les preguntaba a Yu y a Yang sobre las universidades a las que estaban aplicando. Ambos les dijeron al grupo que ya habían asegurado un lugar en la universidad de Hindú, y al escuchar eso, la chica les dijo que ella también entraría en la universidad de Hindú. Vemos que el NPC elfo estaba escuchando la conversación del grupo y sonreía levemente mientras miraba a Yu. Vemos que Yu ahora era un estudiante de nivel 10 con una fuerza de 202 y una defensa de 6. Tenía una agilidad de 9 junto con el espíritu pobre de 0 con un mana de 300, pero Yu ahora tenía una asombrosa salud de 20. Él tenía el talento llamado corazón valiente del mago con un rango desconocido, y sus habilidades incluían el músculo del poder y un contrato fuerte. Yu también tenía el anillo del rey esqueleto y sus libros de talentos incluían la magia de invocación de esqueletos junto con la magia de marchitamiento y la puerta a acre. A medida que la escena cambia, llegamos al cuarto comedor universitario, donde Maffei estaba haciendo una rabieta después de saber que Yu también estaba en el nivel 10. El monitor de la clase pensó que el mundo especializado de un guerrero tenía muchos más monstruos que el mundo especializado de un mago. Por lo tanto, bajo circunstancias normales, los primeros subirían de nivel más rápido que los últimos. Pero su plan se desmoronó cuando ahora sabía que Yu estaba en el mismo nivel que el monitor de la clase mismo. Pero las chicas estaban sorprendidas por una razón completamente diferente. No podían creer que Yang fuera un chico tan guapo. Según ellas, era mucho más guapo que incluso Maffei mismo. Pero Yang no lo consideraba un cumplido según él, verse bien no servía de nada y tenía que recuperar el peso tan pronto como pudiera porque sin él, no se sentiría seguro en absoluto, para la próxima vez que entrara al otro mundo. Al escuchar eso, su preguntó a todos si aún iban a presentarse al examen del otro mundo, incluso después de asegurar lugares en la Universidad de Hinto. Nos enteramos de que en la estrella Kaiji, el día más importante del año es el día del examen del otro mundo, ya que estaba destinado a seleccionar a la próxima generación de individuos talentosos. En ese día, la mayoría de los estudiantes que incluso habían asegurado lugares en buenas universidades aún participarían para hacer el mejor puntaje del examen, porque esa persona no solo se volvería famosa, sino que también sería recompensada con un equipo de rango. Maffei se puso de pie con su espada en sus manos mientras les decía a los demás que iba a participar en el examen porque debía obtener el primer lugar entre los guerreros. Maffei tenía una razón para hacerlo, porque escuchó a su padre decir que era diferente esta vez en el examen y que el mejor puntaje obtendría un equipo de rango S en lugar de uno de rango A. El monitor de la clase sabía que el equipo le daría un gran impulso si lo conseguía. A medida que cambia la escena, vemos a Yu caminando por un callejón delgado, pensando que ya que el equipo dado en el examen sería de rango S, él debe convertirse en el mejor puntaje esta vez. De repente, alguien llamó a un 70 a 438, preguntándole si el que caminaba en el callejón era realmente el mocoso que los derrotó, incluso cuando tenía como máximo nivel 10. Se ordenó a 95 a 27 que llevara a Yu para interrogarlo. De repente, dos sombras negras saltaron hacia Yu con velocidades insanas y estaban listas para atacarlo. Yu se detuvo en el lugar donde estaba parado mientras los dos individuos se materializaban frente a él. Yu activó instantáneamente su capacidad para detectar atributos de personaje mientras pensaba quiénes eran los hombres misteriosos. Yu les preguntó calmadamente cómo podía ayudarles. Nos enteramos de que estos dos individuos se llamaban 95 a 27 y 74 a 38 y ambos eran asesinos de etapa temprana. Mientras uno de ellos estaba en el nivel 16, el otro estaba en el nivel 18. El chico de pelo azul le preguntó a Yu si era el mago que mató a Sundón de la cueva de los 10.000 venenos. Yu adivinó de inmediato que si ambos hombres misteriosos lo estaban interrogando sobre el jefe del mundo especializado, podrían ser las personas de la Baishi que Sundón mencionó durante su pelea. Yu supuso que Baishi no debía ser una persona, sino más bien toda una organización. Pensando esto, se sintió decepcionado de haberse dejado llevar y matado a Sundón sin interrogarla más, pero de repente una idea se le ocurrió y les dijo a los asesinos que él no era Yu, sino el único mafei. Al chico de pelo azul le resultaba difícil creer que la persona frente a ellos fuera mafei, pero el moreno comenzó a disculparse con Yu mientras le decía que se habían equivocado de persona. Al ver este comportamiento de su subordinado, el chico de pelo azul le dio una bofetada al moreno en las mejillas mientras le preguntaba si era tan tonto como para creer en lo que la persona frente a ellos decía. Ordenó al hombre que fuera a buscar a Yu, y para saber si era realmente un mago o algo más, ambos asesinos desaparecieron en un instante y corrieron hacia Yu con la intención de capturarlo con velocidades insanas. Pero cuando ambos golpearon a Yu desde cada lado, él no se inmutó. El moreno no podía creer que incluso cuando los asesinos eran más fuertes que los magos, la persona ni siquiera estaba esquivando. Finalmente, se dio la vuelta solo para ver que Yu iba a darle un fuerte golpe de puño. El hombre quería reaccionar, pero era demasiado tarde. Yu lo golpeó con toda su fuerza, infligiéndole 197 puntos de daño en un instante. El chico de pelo azul estaba desconcertado por la escena que presenciaba. Vio que su subordinado había chocado contra un edificio y aún estaba atrapado en la pared del edificio. Admitió que incluso si fuera poderoso, no podría hacerlo el mismo con el moreno. Pero Yu estaba de pie como si nada le hubiera sucedido, incluso después de ser atacado dos veces con sus poderosos ataques. El hombre se vio obligado a creer que Yu realmente no debía ser un mago. Yu se dio la vuelta y le preguntó al hombre si estaba listo para la segunda ronda. Mientras hacía esta pregunta, su rostro mostraba señales de frustración y enojo, y sus ojos desprendían un aura azul tenue. El chico se disculpó de inmediato, bromeando que pelear era la mejor manera de conocerse. Se dirigió a Yu como mafei y le dijo que la pareja no tenía malas intenciones hacia él. Simplemente lo habían confundido con alguien más y por eso estaban realmente arrepentidos. Le dijo a Yu que era solo un engranaje en la organización y ocupaba el puesto 7,438 en términos de fuerza. Se disculpó mientras le pedía a Yu que terminara el asunto allí mismo. Pero Yu quedó sorprendido al saber que un asesino de nivel 18 solo ocupaba un lugar en la misteriosa organización de Bayonce. Entendió de inmediato que no podía capturar a los dos asesinos porque si lo hiciera, la Bayonce vendría y se vengaría de manera más cruel. Yu se dio la vuelta con calma mientras le decía al chico de pelo azul que encontrara a la persona que estaban buscando e incluso les ofreció su ayuda para hacerlo si querían. Mientras caminaba hacia su casa, vemos que el asesino aún estaba desconcertado al mirar el estado de su subordinado. A medida que cambia la escena, vemos que Bayonce es una bestia divina legendaria con un pelaje blanco como la nieve y una cabeza con cuernos. Era tan fuerte como un león y llamas corrían por sus cuatro extremidades. Esta criatura conocía las apariencias y cómo exorcizar a todos los demonios en el mundo. Por esa razón, fue venerada como la bestia divina de exorcizar demonios y auspiciosidad durante mucho tiempo. Yu se encontraba sentado frente a su computadora, sumido en sus pensamientos sobre la misteriosa organización de Bayonce. La frustración no consumía al no poder encontrar ninguna información sobre la organización en internet. Consciente de que su identidad podría ser revelada tarde o temprano, decidió no quedarse mucho tiempo en su casa. Tras evaluar sus habilidades, comprendió que no tenía la fuerza suficiente para enfrentarse a algo tan secreto y poderoso como Bayonce. Comenzó a reflexionar y llegó a una única conclusión, participar en el examen. Sabía que incluso una organización como Bayonce no se atrevería a actuar contra un examinado en ese periodo, ya que sería considerado un crimen atroz. Estaba seguro de que estaría a salvo una vez que ingresara a la Universidad de Hindú, cuyo director, Hyaji Pingyan, era el mejor espadachín del mundo, conocido como el dios de la espada Pingyan. Para Yu, resultaba incomprensible que existiera un lugar más seguro que la Universidad de Hindú. Cambiando de tema, materializó un cubo de Rubik frente a él y se preguntó qué era realmente. Se cuestionaba si el cubo de Rubik era la razón principal que diferenciaba al mundo especializado de los 10.000 venenos de los mundos normales. No lograba entender cómo alguien podría saber que él pasaría realmente por ese mundo especializado y dejaría el cubo de Rubik atrás para que él lo obtuviera y lo uniera a él. La mente de Yu estaba llena de pensamiento sobre Sundón, Bayonce y sus padres, sin poder entender lo que estaba sucediendo. Más tarde, en una gran torre, dos asesinos y una misteriosa figura enfundada en una capa negra con capucha profunda estaban de pie. La figura era una mujer de cabello blanco y ojos morados. Preguntó a los asesinos si descubrieron que había sucedido con la muerte de Sundón. Lamentablemente, los asesinos le informaron que su información era incorrecta y que la persona a la que perseguían no era un mago, sino un individuo fuerte que había herido gravemente a 9.527 personas. Ante esto, la mujer les lanzó una mirada ominosa y les ordenó que por el momento ignoraran la muerte de Sundón, ya que organizar sus acciones en la ciudad de Sioux era su máxima prioridad. Los asesinos asintieron con atención y acordaron seguir las órdenes de la dama de la capa negra. Días después, nos adentramos en el cuarto colegio de la ciudad de Sioux, donde encontramos a Yu parado dentro de la oficina del director. El director le preguntó cómo podía ayudarlo. Yu le explicó que no era algo muy importante, pero quería que el director echara un vistazo a su cubo de Rubik. Le contó al anciano que había encontrado el cubo en un mundo especializado y desde entonces parecía estar sellado. Le preguntó al director si había alguna forma de abrirlo. Tras un momento de reflexión, el director le dijo que si no tenía la contraseña del cubo, solo podría abrirlo con la llave de todas las cerraduras. Yu no entendía qué era esa llave, pero el director le explicó que el sello del cubo no era fuerte y que Yu podría quitarlo sin dañar el contenido si tuviera la llave de todas las cerraduras. Surgió una pregunta válida en la mente de Yu, quien preguntó al director dónde podía encontrar esa llave. El director le informó que debía ir al mundo de Rango E, el reino de las máquinas, advirtiéndole que, al ser un mundo abierto, podría enfrentarse a sabotajes por parte de otros jugadores. La escena cambia al reino de las máquinas, específicamente a la zona humana dentro de la ciudad de las máquinas. Múltiples edificios cibernéticos se alzaban y apenas se distinguía la tierra bajo ellos, ya que los edificios resplandecían en un color azul claro, mostrando la influencia de la tecnología. Yu quedó perplejo al adentrarse en la ciudad. El director le había advertido que había habido una gran guerra entre humanos y máquinas en ese mundo, cuando un día las máquinas adquirieron conciencia. La guerra terminó cuando ambas partes firmaron un tratado de paz, dando lugar al reino de las máquinas. Yu comprendió que estaba en la zona habitada por humanos. El director le había dicho previamente que para obtener la llave de todas las cerraduras, debía recibir una misión secreta del señor de la ciudad, Wayhun. El problema era cómo conocer al señor. Mientras Yu caminaba, se topó con un anciano en bata de laboratorio y corbata azul, quien caminaba en dirección opuesta. El anciano murmuraba sobre ciencia y varios pensamientos se agolpaban en su mente, entrando en conflicto. Por esta distracción, chocó con un hombre musculoso y cayó al suelo. Temblando de miedo, se disculpó repetidas veces, pero el joven matón no estaba dispuesto a escucharlo. Comenzó a gritarle, acusándolo de sus problemas de movilidad y culpándolo de hacerlo a propósito. Ambos jóvenes exigían compensación al pobre anciano, quien seguía disculpándose sin cesar. Yu escuchaba la conversación, viendo cómo la situación se volvía peligrosa cuando el matón levantó al anciano por una pierna, amenazándolo con pagar o sufrir las consecuencias. Pero aquí aparece nuestro chico Yu, quien le preguntó al matón cómo se atrevía a extorsionar a un anciano a plena luz del día. Como Yu era un joven recto con principios morales, no permitiría que eso sucediera frente a sus ojos. Al escuchar tantos términos filosóficos, el matón llamó a Yu idiota y le dijo que se metiera en sus asuntos o pagara en lugar del anciano. Pero Yu estaba en modo superhéroe de película, apretó los puños y le dijo al matón que el mal no puede escapar de la ley. Con una mirada intensa y un fuerte golpe, Yu lanzó al matón varios metros lejos con un golpe directo. Y mientras todos observaban esta situación, el amigo del matón comenzó a disculparse de inmediato, mientras miraba a Yu con temor, diciéndole que ellos eran los equivocados y no el anciano. Estaba dispuesto a enmendar sus errores y le dijo a Yu que los ignorara como si fueran un pedo y los hiciera desaparecer tan pronto como los viera. Pero Yu aún estaba serio y le dijo al joven matón que se largara. Al escuchar eso, corrió de inmediato a una distancia lejana, fuera del alcance de la mirada de nuestro chico Yu. El anciano observaba cada incidente, mientras Yu le preguntaba si estaba bien. El anciano le dijo a Yu que solo tenía muy poco dinero. Pero como Yu era un joven recto que había nacido en la brisa primaveral y criado bajo la bandera roja, quería que el anciano no lo asociara con esos gánsteres. El anciano quedó impresionado al escuchar esas palabras y agradeció a Yu, porque realmente no tenía dinero para pagar a nadie. Pero Yu consoló al anciano, diciéndole que no necesitaba nada, solo quería saber quién era el dueño de la ciudad de las máquinas. El anciano se sorprendió al escuchar este término mencionado por Yu, mientras este continuaba diciendo que necesitaba un equipo llamado la llave de todas las cerraduras y solo el propietario lo tenía. Al escuchar eso, el anciano le dijo a Yu que tenía suerte, porque aunque no podía ayudarlo en otras áreas, podía ayudarlo a encontrarse con el propietario. Yu estaba feliz al escuchar esas palabras. Agradeció al tío varias veces y comenzó a seguirlo. Pero el anciano advirtió a Yu que no sería fácil obtener equipo del propietario. Pero Yu sonrió mientras le decía que él era nada menos que Yu, y el viejo tío no conocía todo su poder, ya que solo había usado el 1% de él en la pelea contra el matón. La escena cambia y vemos a los dos matones que estaban sentados en un edificio esférico, mientras uno de ellos le preguntaba al otro si el propietario había encontrado a quien buscaba. Pero el matón de cabello negro no tenía idea. Pero una cosa era segura, el joven a quien conoció hoy era el jugador más fuerte que había conocido en su vida. La escena cambia de nuevo y llegamos al reino de las máquinas, donde alguien decía que el profesor Wahun iba a celebrar un seminario académico nuevamente mañana. A ella no le importaba cómo lo hiciera Blitz, pero quería que lo trajera ante ella. Nos enteramos de que ella era Lady Mon. Cuando Blitz acertó la orden de su jefa, la escena cambió una vez más y vimos un edificio de color blanco con un techo de cristal resistente, y el anciano y Yu estaban parados uno al lado del otro, mientras el anciano le decía que el propietario que estaba buscando estaba adentro. Yu agradeció al hombre y comenzó a pensar que el propietario vivía en una mansión tan grande, pero una cosa le intrigaba y no podía entender cómo el anciano podía moverse libremente dentro de los límites del propietario. Pero al darse la vuelta para mirar al anciano, éste ya no estaba. Al saber eso, decidió no darle muchas vueltas, ya que iba a encontrarse con el propietario y obtener la llave de todas las cerraduras. Al abrir las puertas de golpe, vio a tres individuos desde la distancia. Yu quedó atónito al ver que el anciano estaba sentado en una silla tipo trono y los dos matones estaban parados detrás de él. El anciano reveló que era el único y verdadero propietario de la ciudad de las máquinas. Y los dos matones no eran realmente matones, sino sus guardaespaldas más fuertes en la ciudad. Yu estaba desconcertado por el comportamiento que habían mostrado hacia el anciano en el mercado, incluso después de ser sus propios guardaespaldas. Pero el propietario le dijo que necesitaba hacer tal espectáculo porque quería encontrar a alguien lo suficientemente fuerte, incluso más fuerte que sus propios guardaespaldas, y sabía que esa persona estaba frente a él. El propietario fue directo al grano y le preguntó a Yu si quería la llave de todas las cerraduras. Se ofreció a dársela a Yu siempre y cuando lo ayudara con algo. Una notificación del sistema apareció, informándole a Yu que se le había asignado una misión secreta. El propietario explicó que al día siguiente celebraría un seminario académico para divulgar su investigación sobre las máquinas y la vida orgánica. Y los robots del reino de las máquinas seguramente irían a robar la investigación del profesor. Yu interrumpió al anciano preguntando si tenía que protegerlo para obtener la llave. Pero el propietario estuvo en desacuerdo y le dijo a Yu que quería que derrotara a la reina del reino de las máquinas y destruyera su corazón mecánico. Múltiples notificaciones del sistema aparecieron, informándole a Yu que tenía que derrotar a Mond, la reina del reino de las máquinas, junto con el corazón mecánico Marta. Sí quería obtener la llave de todas las cerraduras. Yu sonrió, confiado en sus habilidades, y le dijo al propietario que los villanos eran sólo unos robots, así que no había problema en aceptar la misión. Era el día siguiente y el salón donde se celebraba el seminario académico estaba lleno de nerds. El profesor convertido en propietario comenzó su discurso diciendo que vivían en una sociedad donde la tecnología avanzaba rápidamente. Aunque la madre naturaleza proporciona para los humanos y éstos descubren sus secretos. La complejidad de las computadoras y los sistemas hechos por el hombre se ha comparado con la vida real. El propietario preguntó a la gente que tanto creían que la vida podía ser digitalizada, y la razón para crear la IA era desentrañar este misterio. Pero no pueden considerar que una IA que ha pasado la prueba de Turing sea una nueva vida. Y de manera similar, los robots en el reino de los robots pueden ser conscientes, pero no pueden procrear en el sentido tradicional como lo hacen los humanos normales. El propietario preguntó a todos si creían que un robot podía realmente crecer de manera humana. Al escuchar este aburrido discurso, tú y yo, no entendimos nada y bostezábamos incontrolablemente en nuestros asientos. Desesperadamente querías algo de acción y te preguntabas dónde iban a llegar esos robots. Pero tan pronto como pensaste en esto, el cristal sobre la cámara se rompió y la luz del sol comenzó a entrar dentro de la cúpula. Con una gran entrada explosiva, Blitz entró en la arena y sonrió ferocemente. Les dijo a todos que la carne y la sangre eran débiles, pero la maquinaria era eterna. Incluso le ofreció al profesor que dejara de lado esa patética célula humana y abrazara en su lugar la maquinaria. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.